Hace aproximadamente un mes estuve acá, presenciando lo que fue el incendio de esta casa. El video que yo tomé en esa oportunidad, captó la atención de los medios de comunicación. Lo publicaron tanto en medios escritos como en medios audiovisuales. Y en esta oportunidad me he tomado la tarea, que gracias que me han podido contactar, de entrevistar a aquella familia que fue afectada por este voraz incendio que consumió en totalidad todas sus pertenencias. Acá quiero compartir cómo quedó esta vivienda después de aquel siniestro. Me he contactado con ellos para conocer de primera mano sus impresiones, cómo la están pasando después de esto. Como pueden observar, acá tenemos lo que es parte de lo que quedó la sala y cómo ya retiraron los escombros que estaban acá. Así que vamos a compartir las impresiones con esta familia a ver qué nos comparten. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hugo Alex Sosa Villacota. Hugo, cuéntanos, ¿qué sucedió hace casi aproximadamente un mes acá? Pues nosotros íbamos, junto con mi esposa, a dejar los niños más pequeños al parroquial. Íbamos los cuatro. Cuando de repente un amigo pasó y me dijo, está saliendo humo de tu casa. Salí corriendo y acá adentro estaba el más grande. Y a las llamaradas, pues prácticamente estaban consumiendo la casa. Estamos hablando de 10, 15 minutos. El más grande inclusive salió en medio de las llamas corriendo. Tuvo unas pequeñas quemaduras, su pelo se le quemó también y pues empezó la... Ok, ellos son parte de tus hijos. Sí, estos son los dos pequeños. ¿Y el mayor a dónde está? Sangre. Él es quien se le quemó un poco. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia cuando estabas acá en la casa? Es que yo estaba dormido cuando eso empezó y el mismo vapor de las cosas que estaban quemando fueron las que me despertaron, gracias a Dios. Ah, ¿y a dónde es que estabas? Eh, ahí. Acá. En el alto de tu puerto. Este era tu puerto. Sí. ¿Y las llamas salieron al otro lado de la pared, me imagino? Salieron de arriba. Entonces eso fue lo que me despertó y logré salir. ¿Y tú solito estabas? Sí, yo solita. Ok. ¿Y usted estaba acompañando a su esposo? Sí, acompañándolo a él. Entonces, cuando yo, él como vino corriendo, ya detrás de un gran río, cuando me sorprendió con las tremendas llamaradas y toda la gente así bien asombrada. Y yo que en pocos minutos lo perdimos todo. Sí, aquí pueden ver, ustedes son cinco en total en la familia, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué es? ¿Lograron rescatar algo? No quedó pero ni un juguete de los niños, prácticamente los perdimos todos. O sea, es prácticamente el esfuerzo de toda una vida. Lo que se perdió, quizás valorándolo junto con ella, quizás eran como 10 mil dólares. Se perdió solo cosas materiales. Porque la casa, aquí nosotros alquilamos. Ok. Pero gracias a Dios que la vida de sus hijos es lo que más vale sobre el dinero, ¿verdad? La vida está y mientras hay vida hay esperanza y nuestra esperanza es Cristo Jesús y esa es la esperanza que mantenemos. Ok. En esta oportunidad he venido acá, más que todo a apoyarles, tal vez no económicamente, pero sí a través de este medio que es usando las redes sociales como es Facebook, YouTube. Y quiero compartir y apoyarles y cuáles serían sus necesidades que ustedes pudieran pedir a aquellos buenos salvadoreños o a hermanos centroamericanos y mexicanos que le puedan echar la mano. Bueno, lo principal, pues, quizás sería ropa y calzado para todos, porque gracias a Dios, repito, Dios, pues es justo como uno. Ese día se abocó mucha gente a regalarnos ropita en cualquier posible, pero lastimosamente hay ropa que no queda y no quedó, pero ahí andamos así como y pues generalmente pues se necesita de todo, ¿verdad? Hasta también lo económico, porque es necesario comprar a veces un rinzo que comprar, lejilla o cualquier cosa, ¿verdad? O alimento. O alimento. O alimento, o sea, ¿no? Y ese día, pues, me acuerdo con el director de que ellos por la magnitud del evento, no logran aún asimilar todo, ¿verdad? Entonces me le han dado un tiempo de prórroga a ellos para que se reincorporen, pero sí no tienen ni zapatos de colares, ni mi informe, ni cuadernos, ni absolutamente nada. También me imagino que ayudas psicológicas las necesitan a ellos por la impresión de... Así es, este, ahí de parte del parroquial, pues, se ha logrado una pequeña asistencia, ¿verdad? Para que ellos puedan, pues, superar esta etapa difícil, porque a la edad de ellos no es fácil, porque son más preguntas que respuestas. Y hallar la respuesta adecuada y que ellos logren captarla y entenderla es bastante difícil. Ok, muchas gracias. Y usted, ¿cuál es su nombre, me dijo? Sandra, como madre, ¿qué siente? ¿Cómo se llama? No necesariamente las impresiones que siente hoy, que no tiene, ha perdido su hogar. ¿Qué es lo que espera con ese video que se logre? Bueno, pues, la verdad es que todo es bienvenido, ¿verdad? Ya que lo hemos perdido todo. Pues, lo que la persona, Dios le toque su corazón y quiera colaborar. Orarnos con algo, con lo que sea, pues, nosotros lo recibimos y Dios se lo va a pagar. Bueno, muchas gracias. Inclusive, hasta para contactarte ha sido bien difícil, porque tu teléfono hasta te falla, ¿verdad? Sí, el teléfono se me apaga, cada vez igual el de ella se apaga y que tenemos que usar un cargo de la universidad, porque como no hay de donde ni quiera comprar uno de esos pequeños. Ok, pero cualquier ayuda ya lo pueden hacer, ustedes pueden contactarme a través del 503-7116-8220 o a través también del Facebook de Jason Galvez, también a través del Facebook de Quesaltepeque La Libertad. Vamos a hacer un breve recorrido para que ustedes puedan ver la magnitud de todo lo que ha sucedido en esta oportunidad. ¿Dónde estaba la cocina? Acá. Ahí estaba. Ok, vamos a ir para que ustedes puedan apreciar lo que quedó prácticamente de la cocina y tengan la dimensión que todo va a ser bienvenido. Como pueden ver, acá tenemos lo que es, lo que quedó de la cocina, si hay alguien que nos pueda facilitar una cocina usada o nueva va a ser bienvenida, algún tambo de gas, ¿verdad? También lo que son trastes, cubiertos, todo lo que ustedes pueden imaginar será bienvenido. Así que esta familia le va a ser agradecida hoy por ellos, mañana por ti y como siempre he dicho, tu like no ayuda, tu donación o colaboración sí. Así que este es el momento de poder actuar nuevamente y ser salvadoreños solidarios con aquellos que más lo necesitan. Así que desde la colonia Valenzuela, ¿verdad? Sí. Les comparte todas estas imágenes Jason Galvez y esperando alguna respuesta oportuna en favor de ellos. Así que gracias nuevamente y estaremos en contacto y pendiente de cualquier gestión a favor de la familia. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.